¿Por qué Peso Pluma es más grande musicalmente en el mundo? O sea, más famoso, tiene más números que Nathanael. Pero si te das cuenta, ahora mismo digo, por ejemplo, en México los top, los top que están ahora mismo comandando en Spotify, ¿quiénes son? ¡No! ¡Navid! ¡Sí! ¡Mira de canciones! ¡Las puertas y las puertas! Llega un momento, Navid. ¡No! Que te ponen tanto algo que tú terminas sumiendo, aunque no te guste. ¡No! ¡Eso es falso! Pero la gente piensa que todos los artistas tienen que escribir de lo que le ha pasado en la vida a uno en realidad o cosas así, ¿me entiendes? Y no es así. El que te diga que todo lo que ha escrito en sus canciones es de la vida de él, son mentirosos. Samora Live presenta La emoción está de vuelta Tras su exitosa presentación en el Madison Square Garden El show de YouTube número uno del mundo Llega al Prudential Center el 2 de octubre Únete a la fiesta Y vive una noche llena de ritmo y energía No esperes más Boletos a la venta en Ticketmaster Bienvenidos a Los Fosques Radio Show El día de hoy con un amigo El acere del acere El álbum Bótate para afuera, mi tanque Bobby Hola Bienvenido Muchas gracias, siempre ¿Sabes que cuando es que vengo por acá, vengo a verte, Foque? Así es, gracias, mi hermano Siempre por la oportunidad Sí Mira, hiciste un revolú ¿Dónde? En varios podcasts Donde dijiste que yo fumo tanto Aquí en República Dominicana, eso es prohibido, oíste Sí Para que sepa, sí Sí, pero como quiera se fuma pila aquí ¿Tú crees? ¡Ay, Dios mío! Sí, aquí se fuma pila, loco Ya han dicho, ¿verdad? Que sí, qué Todo el mundo fuma aquí, loco Ya ha contado Ya es para que lo pongan legal, loco Tienen que ser inteligentes No, es que ¿Para qué va a perder dinero? No está preparada la República Dominicana para eso, brother Sí O por ahí Tú sabes que aquí mandan A los niños En Estados Unidos Tú vive en Estados Unidos Sí, obvio Tu hijo, ¿le venden alcohol? No No, no, no Pero yo te estoy diciendo, por ejemplo Obviamente no se lo van a vender a los niños Pero si tú pones un dispensario Ajá Como está en Los Ángeles Por ejemplo, tú has ido a Los Ángeles Ajá, no, yo no he ido ¿Tú nunca has ido? No En Los Ángeles En Los Ángeles Tú viste que aquí hay una gasolinera en cada esquina En Estados Unidos, Miami Pues en Los Ángeles hay un dispensario en cada esquina Tú vas con tu ID Y si tú tienes más de 21 El problema es que aquí no respeta los ID Oh, la gente No, a eso sí ¿Sabes qué puede pasar aquí? Falsificarlo 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 Eso lo hay en todos lados, ¿me entiendes? Pero imagínate que en la calle no te piden ID para comprarlo aquí No te piden Hoy Tú fuiste un artista Que muchas personas ya estuviste aquí Busqué en la entrevista con Obito Sí Con toda la historia, toda la travesía que pasó ¿Te acuerdas? No, yo vine tres veces aquí ¿Te acuerdas? La primera que vine allá Sí, fue el Belgel Esa entrevista se fue viralísimo La del Belgel La del Belgel Después vino otra vez aquí Después vine Una vez que vine con Kiko, ¿te acuerdas? Con Kiko, sí Pero la del Belgel es una entrevista biográfica tuya Y icónica, para mí Icónica Donde él contó todo lo que pasó Ahí fue donde mucha gente Leí que se fue a Estados Unidos por Ecuador, ¿no? No, siempre andó como Yo nací en Cuba Ajá En Cuba, sí, ahí Bajaste a Ecuador Es que el problema es que Lo que él sabe es que Cuba es como Está aquí cerca de la República Dominicana Pero para el lado de Haití Entonces Es como, o sea Como Dominicana Pero no hay No hay aviones No se puede salir de ahí Es como estar preso ahí a los foques Sale para donde le da la gana ese muchacho Para donde él quiera Puede ir De una camina de aquí No sé cuántos millones Un apartamento como de 5 millones No, vi tanto no No Dos Oye Ovi El entrevista biográfico de Ovi Búsquenle en a los foques Sí Vamos a darle caña de actualidad Ovi Tú fuiste un artista Que El que te vio Por primera vez El que no le daba seguimiento A tu carrera En lo personal Decía Ese artista es mexicano Sí Porque te conocimos Bregando con los corridos Es real Ahora que es una realidad Es real Un artista como Peso Pluma Representando a nivel mundial El mismo Nathanael Sí Pero Peso Pluma ¡Pah! ¿A qué tú crees que se debe Que Peso Pluma Picó más mundial que Nathanael? Ay Dios No, en realidad O sea Dios sabe Yo no No te puedo decir algo específico En realidad yo si te diría algo Usted conoce ese género Más que nadie Escúchame En realidad no sé Tanque Porque acuérdate que yo me separé de allá Acuérdate que yo me mudé para acá Para Miami Y empecé a grabar con todos los artistas Muchos acá Y entonces me despreocupé De ese mercado Te estás despreocupando El mercado mexicano Si no Yo estuve entre los tops de allá ¿Por qué Peso Pluma Es más grande musicalmente En el mundo O sea Más famoso Tiene más número Que Nathanael Bueno en realidad no puedo decirte Tanque La verdad no sé En realidad no sé Porque aguante Acuérdate No, que tú Acuérdate Acuérdate que yo me fui allá A tanque Está bien Pero vamos a decirlo más fácil Yo lo que te puedo decir Es que el que inventó Toda esa vuelta De los corridos tumbados Y el que inventó Todo eso Fue Nathanael Cano Él fue el primero Fue pionero Que él mismo O sea Yo no soy mexicano Y yo Por leyes de la vida Caí en Los Ángeles Conocí a Jimmy Que es el CEO de Rancho Humilde Por leyes de la vida Me fui a vivir con Nathana Que es cuando estaba empezando Y yo Y él me involucró En eso de los corridos Porque yo soy mexicano Y ahora nací con otra cultura Con otra música Tú fuiste el primer artista Así fuera de ellos De los mexicanos jóvenes No, el primero Creo que es el único Que hay que decir Porque todo ese Combo de allá Son mexicanos todos Sí, pero Todo Tú fuiste el primero Que no es de México Exacto El primero Ajá Porque en realidad Por situaciones de la vida Yo ni estaba pegado Yo no sé Ni siquiera Ni siquiera era artista Por decirlo así Yo estaba intentándolo Empezando Y entonces al llegar ahí Me hice amigos de ellos Me hice hermano de ellos Entonces al llegar ahí Él me involucró En ese movimiento Y yo escribí un corrido Y él lo grabó conmigo Y me ayudó Y entonces Me dio a conocer por eso Todo el mundo me empezó A conocer un corrido Luego esta avalanche De artistas Queriendo grabar El corrido tumbado Hay un montón de artistas Queriendo hacerlo Sí Pues qué te puedo decir Yo Me entiendes La música Como mismo se me ha dado A mí Que se me dio a mí Que siendo cubano Se me dio un corrido Se le puede dar a cualquiera A un dominicano Hay dominicanos también Que lo están haciendo Simplemente yo Tengo mi opinión Y obviamente No todo el mundo Va a estar de acuerdo Con mi opinión Pero yo siento Que no salen muchos artistas De esta zona Porque no tenemos Esa música En las venas Mi tanque Esa gente Tiene esa guitarra Y lo hacen ellos Yo en primera No sé ni tocar guitarra ¿Cómo voy para el estudio? ¿Qué voy a hacer yo? Si yo no sé tocar guitarra ¿Cómo voy a hacer un corrido? Tengo que llamar A alguien que toque guitarra en México Que yo conozco Tienes que llamar una banda Una banda Que me toque Grábamelos por allá Que mandame Y esos chamacos No esos chamacos En su guitarra Y empiezan a componer ellos En su guitarra ¿Me entiendes? Y ya después hacen ¿Me entiendes? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Para hacer un corrido? Sí Papi Yo por lo menos en mi caso Que no sé tocar guitarra Yo conozco Otros guitarristas de México Y ellos me mandan como base Unas basecitas Y ahí yo empiezo A sacarle como letra Escribir un poco ¿Me entiendes? Y ya después Cuando yo le saco letra Se la mando a él para allá La voz Y ya él le empieza a meter Todo bajo Sí, pero tú tienes que aprender Lo que es guitarra Porque tú puedes ser Intérprete de la música Exactamente Es lo que pasó conmigo Porque no es para llamar La melodía Para poder hacer No son tan regionalistas Porque es un género Que está ganando Mucha popularidad Mucha popularidad Exactamente Escuchenme Ellos han hecho algo increíble Súper Son músicos, señores Hay una riqueza cultural única En ese género Eso sí es real Del corrido Tumbado de México Entonces Natanael Peso Pluma Junior H Entre otros Vinieron y agarraron Y le metieron Ese palabra urbano Exactamente Una fusión Las ropas también Porque recuerda que Cuando escuchamos Ese tipo de música Sombrero Estamos pensando En unos sombreros En unas botas de leather Sí, sí Y ellos vienen Con su flow valenciano Con su flow esto Urbano Un flow valenciano Que si tú pones el video En mute Realmente tú no crees No, tú Un reggaetón Un reggaetón Y si te das cuenta Los videos No salen casi En algunos Hay algunos que todavía Lo hacen un poco más regional Que por ejemplo No hacen los videos Como tú estás viendo Los videos de ahora Que son videos 40, 50 mil dólares En una producción Que parece una película Hay alguna gente Que pone en la cámara El bajo El guitarrista El otro Pone un micrófono Entiendes Es más básico ¿Qué tan difícil Es el público mexicano? Pues en realidad Yo te digo Que el público mexicano Es uno de los mejores públicos Porque consume todo O sea El público mexicano No solamente te consume corrido Te consume reggaetón Te consume dembow Te consume trap Ellos son enfermos El alfa va para México Y ahí se vuelve loco aquello ¿Tú no has visto eso? Se rompe aquello Otros artistas No sé El adiós Va para México Relví de España Y tú ves aquello Que aquello se rompe Y son como 110 millones ¿No fue el que contabilizamos? Un montón de millones Lo que sí yo he visto Que cuando ellos conectan Cuando ellos conectan Es como una locura El público te sigue No solamente sigue tus canciones Es fiel Se queda contigo años ahí Exacto Años en Instagram ahí comentándote Te amamos Así se queda Una plaza de descuidad Entonces para estos artistas No, no, no descuidad Que deberían aprovechar Y irse para allá Déjame Déjame Lo que yo he visto Muchos documentales Muchos reportajes Mucha vaina En México Respetan la trayectoria ¿Cómo llamaba Un payaso que murió allá En México famoso? ¿A un payaso? Un payaso, sí Un payaso ¿Pero qué payaso, payaso? Un payaso, payaso Que por muchos años Estuvo en los medios Tuvo su programa y todo Cepillín Cepillín Señores México lloró a Cepillín Eran 126 millones son Sí México lloró a Cepillín A Cepillín Como que Como que estaba En su mejor momento Top de fama Allá respetan La trayectoria De los artistas Tú Persona ya de 40 años Los 100 35 años Disfrazado de Cepillín Porque ese fue su ídolo Desde pequeño Y lo despidieron Por todo lo alto Y fue una noticia De mucho impacto Aquí muere una gloria De la música Que no está pegada En su momento Y es dos o tres Gente que le hacen coro Si es urbano Se dan cuenta Porque nosotros Replicamos la noticia El señor que murió Que dicen que es papá De Gabriel Amaro ¿Víctor qué? El comediante El Víctor Finales Finales Le hicieron un gran homenaje Aquí Yo hasta me sorprendí De lo querido que era él Porque aquí se muere Un famoso Y fácilmente van Tres gente Porque estaba muy activo En Telemicro todavía Si el que no El que no está Pegado aquí Difícil Nosotros vinimos a A ver la grandeza De Johnny Ventura Señores Y a sentir la grandeza De Johnny Ventura Cuando lo vimos En ese palacio De los deportes En un férretro Ahí fue que uno Se puso a escuchar Las canciones Diablo Perdón Santo Padre Este artista Era tan duro ¿Eh? Vinimos a apreciar A Johnny Ventura Realmente muchas personas Cuando estaba en ese férretro Férretro Ahí en el palacio De los deportes Señores Que comenzamos a escuchar Toda esa música Cientos de canciones De esa gloria Y ahí fue que Le dimos el valor A Johnny Ventura Precisamente por lo que Estamos hablando Fue que Esta masa El público mexicano Cuando dice que sí A un artista Cuando dice que sí A una figura Señores Eso ata a la muerte Como una cosa Lo consume Pero todo Y que culturalmente Traspasa fronteras Vítale Porque siempre Hemos escuchado De la original Band del Limón Que el record Llega a la calle Llega a la calle O sea Igual que también Hay muchos artistas Que son grandes acá Que pueden ir a México Y trabajar allá Trabajan mucho allá Pero artistas como Juan Luis Guerra Gente así Que son gente Que son leyendas Aquí hay una cantante Que se llama Diomari La Mala Que está haciendo Plaza en México También en Ciudad de México Yo sé que no es Un tema tuyo De tu incumbencia Pero uno te pregunta Lo de Nicki Nicole Con peso pluma No pero Preguntame otra cosa Que no sea de peso pluma Pero sí En el vaina del Super Bowl Fin de semana De Las Vegas Lo que se quede En Las Vegas Se quede en Las Vegas Y agarran al viejo peso Mangando un leder Y llevándosela Eso es súper extraño Y se enteró Según Nicki Nicole Yo no sabía eso Por las redes sociales Y ella Dijo donde no quieren a uno O no lo respetan Uno se va Y votó Y ahí está llorando Los conciertos Esperemos un álbum No pero tú sabes Que eso entre mar y mujer No se tiene que meter en eso Debería Nicki Nicole Perdonar a preso pluma Ah sí No sé Esas cosas entre ellos Y ahí sigue preso pluma Se ha decidido perdonarlo Tú lo has tratado a preso pluma Tú lo has tratado Yo no lo he conocido todavía No por eso ¿Tú no lo conoces? No lo conoces No lo conozco No lo conozco todavía Porque acuérdate que yo Yo me fui Yo cuando cogí mi primer Mi primer cheque Yo me vine para mi ámbito Cultural ¿Me entiendes? Yo vine para acá Yo empecé a grabar Con los artistas de acá Yo recuerdo que cuando te entrevistamos Tú no te acuerdas Tú decías que no querías Que te cancillaras Pero si te das cuenta No pero si te das cuenta Ahora me digo Por ejemplo en México Los top Los top que están ahora mismo Comandando en Spotify ¿Quiénes son? Los artistas que suben Spotify De los días a la semana Todos son de corrido Todos los artistas El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 Todos son de corrido No hay un artista de rap No hay un artista de trap No hay un artista de reggaetón Todos están comandando los corridos ¿Tú te arrepientes De cuando no hablo corrido? No Yo no me arrepiento de nada No, no De a ver si tú estabas sin género No, no, no Porque Como te digo Yo recuerdo cuando te entrevistamos Tú dijiste que no querías Que te cancillaran De que tú solamente Hacías Sí, porque No, porque el problema es que yo Por ejemplo Yo gracias a Dios Por ejemplo Que me mudé para acá A mí me han funcionado Muchas canciones O sea Igual que con los corridos Me han funcionado igual Lo que simplemente ¿Me entiendes? Si yo quiero estar en el top de México Yo tengo que estar haciendo corridos solamente Pero una cosa Corridos Si te ha ido tan bien Ajá Y con esto del mercado mexicano Y con los corridos Porque tú eres uno de los traperos más duros Que yo he escuchado Tú Tú eres un monstruo ahí Eh ¿Por qué no te quedaste por ahí? Y te pusiste a inventar ¿Pero para ser corrido no más? Para ser No corrido no No necesariamente corrido No corrido no Para ser Eh Ya Tú dices ¿Para qué? Lo que sea Pero para permanecer en el mercado En el mercado mexicano Yo me voy de gira ahora en México Cuatro o cinco fechas O sea No tienes la plaza abandonada No Yo voy para México Igual Yo hice Coca-Cola En México Eso fue una locura Igual Simplemente Que no seguía haciendo Ese ritmo corrido Y que no estoy a lo mejor En el top de los Spotify ¿Me entiendes? Hay un montón de artistas Que son de México Y no están en ese top ¿Qué estás rápido? Que estás rompiendo Aquí hay un top Que hay un enemigo mío Que lo quiero mucho Lo amo Porque le sacó un programa A esta sal Los Hediondos No sé si tú lo has visto El programa Dí que sí Los Hediondos ¿Eso es tuyo? ¿Eh? ¿Eso es tuyo? Sí No, eso es de Nabil Eso no es mío Pero dí que sí Como quieras Dí que sí Los Hediondos Hay un top los viernes Que ha hecho que Promo haga algunos cambios ¿Verdad? En su formato En su negocio Por el top real El de él El aprobado por nosotros Por la RIA El de Promo 809 No es el tuyo Nabil El de Nabil Es el de ahora ¿Qué tan rápido Pone el top de Spotify A los artistas real? Dí que si no me veo ahí No me vean Dí que con ¿Cómo que qué tan rápido? ¿Cómo que qué tan rápido? ¿Cómo tú lo tomas? ¿Cómo toman los artistas El top de Spotify Cuando no se ven ahí? Ay, yo no Yo por ejemplo Yo en ese top de México Nunca he estado En ese top de Spotify Yo nunca he estado Nunca Y es que por ejemplo Aquí en el RDA No hacen los tops de Spotify Tú generas 6.5 millones De oyentes mensuales En Spotify ¿Verdad? 6.5 Eso es un gran logro ¿No? Yo siendo cubano Claro que sí Soy el cubano que más tienen Claro que sí Yo siendo acuérdate Yo soy cubano No soy mexicano Este es la primera cubana Que me llega a la mente No, pero a ver ¿Cuántos tiene ahí en Spotify? No sé Yo no sé cuántos tiene No, pero cubano urbano Ajá No da Porque si no Él está hablando Él se refiere a que es cubano Es de que hay poco Haciendo lo que él hace Entonces como él es de los pocos Ahora bien me digo Si tú te das cuenta No tenemos un movimiento urbano En Cuba Como lo tiene Colombia O lo tiene Puerto Rico O lo tiene Dominio ¿Quién te ha dicho que no Para grabar a ti? Un ejemplo Tú que tienes un álbum nuevo ahora ¿Quién te ha dicho que no? ¿Para grabar? Sí Que te pichó Yo sé que duele No, pero es que en realidad No, no, no Yo no me le he tirado a nadie Así para grabar tampoco ¿No te han rebotado? No, no Como que yo no estoy Ey, te mandé esta canción ¿Quieres grabar conmigo? Si ha pasado A lo mejor no sé Tengo que hacer memoria Que le haya mandado una canción a alguien Oye No sé ¿Tú como que hay canciones Que se te parecen a él? No, y es que el problema Es que por ejemplo Las canciones que yo he grabado Si por ejemplo Este disco que yo saqué Tiene 18 canciones Y tiene como 25 colaboraciones O sea No tiene Tiene una canción solo Una sola Hay artistas que Hacen lo opuesto Quieren decir que Que no graban con nadie Sí, no, no, no Quieren demostrar Al mundo Que yo puedo Que es una cuestión estúpida Porque si lo que está mandando Ahora mismo Son las colaboraciones musicales Lo que ha hecho grande Es el género del reggaetor Sí, foque Sí Pero los saltitas Es como lo que nos ha mandado El problema es el maldito ego No, no es el ego Santiago de soberbia Tú no veo Y que Obby no quiso quedarse De que le dijeran Corriendo tu mano No, él es versátil Yo quiero hacer todo el tiempo ¿Sabes? Si yo estoy cantando mangulina Y me está yendo bien Yo voy a mangulina Pero es que Lo que no entiendo Es que A mí me ha funcionado A la otra música Igual yo he hecho canciones Tienen 70, 80 millones de views No funcionan con 80 millones De trap O reggaetón Estamos de acuerdo Es lo que te digo Ahora Lo que yo tengo que hacer Es lo que me haga feliz a mí Si yo no quiero ir para el estudio Yo no quiero hacer corrido Pero si tienes en carpeta Seguirá haciendo O hacer uno de vez en cuando No, si acabo de sacar un disco Tengo un corrido Ah, ok Tengo un dembow Tengo dos reggaetones Tengo cuatro trapas El super se suba en inteligentismo Me encantó ese disco Y aparte de eso Yo también pienso el negocio también Porque cuando tú vas a una disquera Sin featuring ¿Qué te van a dar a ti? No te voy a explicar No te van a dar nada No es negocio No es negocio para ti Hay un artista durísimo De fama mundial Mío, 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 mío Que no ha sacado su disco Tiene tiempo Y la gente está esperando ese disco Y él me presentó parte de su música Me encantó muchísimo Y no hay featuring Ni un solo Y yo le dije ¿Qué pasa? Que no hay colaboraciones musicales En ese disco Fue en Miami Un estudio Nos reunimos Yo no Yo quiero probarme Yo ahora ¿Qué te digo el otro? Yo Hermano Las colaboraciones musicales Son algo Determinante En un artista urbano En un disco Ya sea un sencillo Está bien Yo te lo dejo pasar Un sencillito Es real Pero en un disco Y tú que eres tan grande Duro No, no No, que me quiero probar Que me quiero probar Que probar qué Tú tienes que probarle a nadie La gente le encantan Las químicas Las colaboraciones musicales Mira a Shakira Con Bizarra Señores Siempre tiene los opuestos El mismo Alfa Con Peso Plum Y el tema ese Casi todas las canciones Que acá ha estado Pop y número uno Son colaboraciones Muy pocas Son Individuales Ahora hay un chamaquito De Corrido Que está rompiendo Que se llama Xavi ¿No lo has visto? Durísimo Está número uno Si te das cuenta El Corrido está matando Ahora mismo todo Lleva tiempo ya Y matando Hay mucha gente en México Demasiada gente Tiene Spotify en México Aquí tú no vas a ver Un artista número uno De Spotify de Dominicana ¿Cuándo? Es muy difícil Mira Obi Retomando lo de Spotify Número uno mundial Es difícil Gloria Estefan Genera 6.1 millones mensuales Tienes más que Gloria Estefan ¿Quién? Tú Y yo ni sabía Yo ni sabía Ah sí Me acabó Para tú entrar nuevamente El mercado mexicano Necesariamente tú tienes Que hacer colaboraciones Con un artista O una figura Que esté ya Pegada Ya por ejemplo Yerimoá Que te vimos ahí Como que viendo Una colaboración con ella Sí Yo casi siempre Tengo Tengo la bendición De que muchos artistas Quieren colaborar conmigo Me escriben Le gusta lo que estoy haciendo Y me entiendo Y tengo también Esa Como Esa habilidad Para poder conectar Con la gente Y mucha gente Conecta conmigo Entonces por eso Es que yo Hago muchas colaboraciones Si te das cuenta Para hacer un disco Con 23 colaboraciones Tú sabes el trabajo Que tú tienes que pasar Para poder sacar ese disco A la hora de tú Buscar la firma De toda esa gente Los equipos Que no les pongan Que haya química Entre ustedes Como artistas Tiene que haber Esa relación Pero si te das cuenta Yo no tengo Ahora mismo Yo no tengo un manager Que diga Te conseguí una colaboración Con tal artista Con tal gente Que sería bueno tenerlo ¿Y por qué no lo tienes? Porque no ha aparecido La persona que de verdad Yo sienta que quiere Que entiende Yo prefiero quedarme así Porque imagínate yo Tener una gente Al lado mío Desde que yo no sea nadie Que esté todo el tiempo Hablando por mí Y que pase algo Entre yo y él un día ¿Con quién hablo yo? Si ese tipo hablaba Con todo el mundo Y yo no hablaba con nadie Me quedé sin O sea que tú haces todo Eso te iba a preguntar A todos los que se armó En este álbum Fue todo obvio Todo lo hice yo Todas las colaboraciones Todo el mundo Y hay colaboraciones Si te das cuenta Hay colaboraciones Colombia Ryan Castro Ble Si te das para Argentina Likila C.R.O. Puerto Rico Tengo a Luarla L David Junel Ortal Gente de zona De Chile Tengo a Pailita Jordan 23 Polima West Coast Juliano Sosa No sé si se me queda De Venezuela Tengo a Neutrochori Nacho Cuando tú andas navegando El mundo Porque tienes Oye un negociante Oye un negociante Y que eres un artista Que le brinda al público Una variedad Esa gastadera de cuarto Vamos a ver ¿Cuánto vale esto? ¿El qué? ¿Puerto? Lo que pesa La real corona Y pesa mucho ¿Cómo tú te pones eso en la cabeza? Eso es para los videos Y eso es para las fotos Que locura Eso es para los videos tanque ¿Cuánto está valorada esa corona? Esa corona está valorada Ahora mismo Fácil Fácil Tú le puedes decir Que cuesta 250 Ahora mismo 250 mil dólares Ok El acere De acere Esa la hice para el árbol Nueva Dora Ok Lo que me entiende Todo es un negocio Hay que aprender Tú ahora mismo Para Nueva York Y le dices Un joyero Fue un joyero famoso allá La reina Aquí La reina La reina La reina La reina Mírame Tú vas A lo mejor Que tú vas para Nueva York Y le dices A Avian Koba O al ruso Hazme una prenda de esta Bellísima Y de dónde sale la idea De esto De la corona Esa idea Yo me la hice hace Cuando llegó mi mamá de Cuba Hace como dos o tres años Que yo coroné con ella Que yo la traje de Cuba Y la hojita Con la hojita Sí Se la ayunó Ok ¿Y qué tiene esto así Que vale tanto dinero? ¿Es oro? Oro 14 Un kilo oro 14 Son cuatro Cuarenta y pico mil pesos Ok No, yo no sé ¿Qué más? Y las piedras Que tiene rubí Que son las rojas Topacio Que son las azules arriba Y esmeraldas Que son las de abajo La vele Y tiene vivieto Todo lo dele Es trambótico Porque mira la cadena La cadena es enorme Es una inversión muy grande Es una inversión Foke Bro Hemos visto muchos vehículos Mucha vaina ¿Tú realmente gastas mucho dinero? Yo no gasto No, yo tengo por ejemplo En billes Puedo tener que unos 12 mil dólares Al mes Entre casa y carro ¿Estás saldo todavía? Yo tengo un carro saldo Uno El otro Es que el problema Es que no es negocio Saldar los carros ¿Tú saben qué? Es negocio saldar las casas Pero no los carros Porque yo tengo un carro saldo Y cada vez que yo salgo en el carro Estoy ¿Estás perdiendo dinero? Sí Siempre Cada vez que lo muevo en una esquina Y si lo raya Pierde dinero Y sin embargo Compré una casa en 800 En dos años Un 1.3 Estás ganando 500 mil dólares Sin hacer nada Por ejemplo Con mi casa Que la compré hace dos años En 800 mil pesos Y hoy en día vale 1.2 millones Yo tengo un equity De 400 mil dólares Sin hacer nada Una cosa Te he visto envuelto En algunos problemas judiciales ¿Cómo has salido tú de eso? Y las reflexiones No, yo De eso ¿Sabes? Son cosas que le pasan a uno Fue que me tiene problemas Y tú estás más maduro Sí, yo estoy más maduro Estoy más enfocado He aprendido más el negocio Tú sabes que yo soy una gente Que en mi país no hay nada No existe nada Y entonces De pronto llegar a un lugar así Tener cosas así ¿Me entiendes? Uno tiene que asimilarlo poco a poco ¿Te abrumó? Sí, entonces ¿Me entiendes? Muchas cosas ríe de mí Pero gracias a Dios ¿Me entiendes? Tengo buenos abogados Y gracias a Dios Todo salió bien de ahí Ven acá Y eso viene con Eso es parte de los artistas Porque la mayoría de artistas Urbanos Todos han tenido problemas Con la ley O sea, eso viene Con la fama No, es que el problema Es que ¿Me entiendes? Cuando a veces Cuando viene la fama También vienen Muchas cosas malas Con la fama En el sentido de que No sé Uno a veces se compra un carro Y lo ve en la red Y con el moño Y un carro nuevo Y no todo el mundo Asimila eso bien ¿Me entiendes? Hay gente que se llena de odio Hay gente que no le gusta Y aparte Cuando yo antes Yo reconozco que antes Yo estaba un poco más Más pesado ¿Me entiendes? Yo me senté conmigo mismo ¿Qué te convirtió en eso? Porque tú has sido un tipo chévere No, te estoy diciendo Pero por eso No, yo estoy diciendo Más pesado en el sentido De que Estaba como Quizás a lo mejor Nos fronteando en las redes Cosas así Que no Que le pasa a todo el mundo Cuando está empezando Claro Si te das cuenta Y busqué los videos No sé De un artista Que ni hablen las de babón Y que no hablen las redes Pero cuando está empezando Vamos a ir andando Allendo a cadena Con un rifle En un estudio Grabando No hacen lo mismo Que está haciendo ahora ¿Me entiendes? Amadurado Eso le pasa a todo el mundo Y cuando llega la fama Y llega el dinero Llegan mujeres también Que demandan mucho dinero ¿No? Que demandan Claro, sí Que te absorben mucho dinero No, porque yo Yo soy una persona Que no Que no hago esas inversiones No No, no, no Yo en la única mujer Que gasto mucho dinero Es mi mamá Que le compro carro Que le compro casa Pero para una mujer Que tenga que estar conmigo Que se olvide ¿Me entiendes? Lo mejor que puede hacer Para tu madre ¿Te parece a Noel tú? Sí Sí, me han dicho tres veces ¿De verdad? ¿Me han confundido? No, quizás a lo mejor Por el pelo Por el pelo Pero bueno El socio ahora Se es un bigote Que me está salvando por ahí ¿Los artistas tuyos Que son modelos a seguir? ¿Quiénes? ¿Artistas modelos a seguir? Sí ¿A ti? Siempre no tiene Inspiración No, pues Por ejemplo Vaponi es un artista Que ha hecho cosas Que son Que son ¿Me entiendes? Son Históricas Quieren meterte Por los ojos Pero que agarre ahí Que agarre ¿Por qué la industria Es tan sucia? Pero que agarre ahí Porque es la industria La música Mundial Es tan sucia Quitelo el suite Anda con un paraguas Quitelo el suite Llegó a tiempo A qué sé yo qué No la quieren meter Por los ojos Ay, es un artista Una estrella No, no, no Cuando hay un force De meternos la vaina Por los ojos Vitaly Llévate de mí Es una agenda No, yo sé Yo sé Yo sé ¿Quién más conoce Qué force que tú? La quieren Tú eres un force Porque tú no tenías Dos días En Alofoca Y te pusimos A recibir un premio No, eso sí Hay artista Que él sabe Que le han metido La funda Y la gente termina Aceptando a ti Por la disquera Que te va a ir La emisora mortal La emisora mortal Que es una institución De la música Saluda a Gómez Díaz Mucha salud Mi papá 104.9 Había una directora En esa emisora No recuerdo su nombre Ayúdenme por ahí Gente que sepa De historia de música Era una directora Joven Joven Era el programador De la emisora La canción Daddy Yankee Filma Con una disquera americana Creo Creo que de distribución O algo No recuerdo Y búscame Quién distribuye Impacto Que grabó con Fergie Fue El Rimmits O algo así Daddy Yankee Daddy Yankee Daddy Yankee Impacto Tú sabes quién hizo ¿Sabes quién hizo El instrumental Vitaly? Tú no sabes Scott Torch Scott Scott Torch Scott Torch Scott Torch Bueno Así como tú lo dices Ese mismo Y él Era un gran productor O es un gran productor De música De eso de hip hop Ray Baina Y el tipo Era su primer reggaetón Y él le metió su flow Con el flow de Yankee Es un reggaetón Que en ese momento Fue innovador Porque ese no era el reggaetón Que estábamos acostumbrados A escuchar Y a mí no me gustaba La canción Impacto Vengan cantan Sienten el impacto Te soy sincero La pusieron tanto en mortal 104.9 Que terminó todo el mundo Cantando la canción De manera inconsciente Y porque tenía Fergie también Que era muy famoso Por Black Eyed No olvídate de Fergie Fergie aquí Tú la parábola Güey 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 Hay que tener razón en algo Hay que tener razón en algo La canción Si nos gusta Nos gusta Aunque te la pongan Un millón de veces Si la canción no dice nada Eso es lo que le estoy diciendo Sí No, no, pelear Estoy educándote Y te estoy educando Neuromarketing ¿Y a ti quién te educa? No te está diciendo Nabil Ese no sabe nada Neuromarketing Hay algo que se llama Neuromarketing Tú en este teléfono El IP aquí Yo pongo Tenis Jordan O uno Nike Y aquí De este lado Compartir Te sale una vaina De uno Jordan Está diciendo otra cosa O tú estás hablando aquí Ay me gusta ese brillalabio Y te sale un anuncio De brillalabio Es real Eso es otra cosa Eso sí Eso es otra cosa Eso es otra cosa Eso es real Eso es otra cosa Eso es real Hay cosas que de manera inconsciente Te la van metiendo aquí Que te gusta Otra cosa O ya tú la conoces Es real En cuanto a la música Fo Que te lo voy a decir de verdad Te lo voy a decir Porque había artistas aquí Que pagaban a los DJ ¿Verdad? Y la canción Se tocaba el año entero Duraban hasta Dos y tres meses Tocando la canción Y si la gente no le gustaba Al final la canción Cuando dejaba Cuando la pauta se acababa Se moría la canción Eso estamos de acuerdo Porque era pura española No, no Porque El lavado del cerebro más grande No le gustaba la canción Que me lavaron A ti el cerebro ¿Cómo me lo lavaron? Fácil ¿Cómo? ¿Tú le tenías miedo al COVID? Una manguera por un oído ¿Sí o no? Yo al COVID? No, nunca Nunca, nunca, nunca Desde el inicio Nunca Ahora tú eres Vita Perón Ahora Pero te estoy diciendo Ah, pero lo que yo digo Te estoy hablando vida real Nunca, nunca Nunca, nunca Era una gripe Que estaba acabando Y estaba matando al mundo De un momento a otro Ya la gripe no está Sí Ya, no está matando Ya que le da Ya uno dice Ah, ya Tres años después Tres años después Y antes no se podía salir El mejor Que le metieron a la gente Yo misma decía Oh, claro Le están metiendo terror Oh Es otra cosa, mi amor No, es lo mismo Con la música no te vamos a dar Es lo mismo No te lo vamos a dar Es lo mismo Vamos a seguir con Ovi Pero hay disqueras que forzan, ¿verdad? Porque tú no llegas ahí Tú no quieres educarte Por ejemplo, hay Hay canciones que Y por ejemplo En la radio Que no ponen Hay canciones que ponen La misma 150 veces Y hay disqueras Que hicieron grandes inversiones Y no vas a perder la inversión Por ejemplo, tú ves la radio en Miami Y te ponen lo mismo Todo el día Lo mismo te lo ponen Son pautas Es que tú no puedes entrar ahí A esas listas Hay que tener, no sé Mucho billete No se entra todo el mundo No entra todo el mundo Mucho billete de influencia Una pregunta Porque yo soy de la gente Que dice que ya las emisoras Han pedido muchísimas ¿Tú crees que vale la pena La inversión de una emisora? Yo la verdad nunca Casi he estado muy poco En la radio Yo nunca O sea, no Por ejemplo La gente que yo trabajo Nunca han hecho esa inversión Así de rayos ¿Entiendes? No sé Dicen que sí funciona Dicen que entrar a la radio Funciona mucho Pero en realidad Yo por ejemplo Yo para vivir No necesito estar en la radio Yo entiendo que funciona Las radios sí funcionan Pero ya a ese nivel Con todo esto digital Que nosotros tenemos Eso ha muerto Ha muerto Mil 5 millones de veces Eso no es lo mismo Que lo que era antes Ya Ya no Ya no se necesita Claro Porque antes no había Más herramientas Donde escuchar No sabía Spotify No había exacto Antes era la radio No estaban los medios digitales Claro Entonces yo lo que te digo Es que yo Que te puedo decir Yo Estoy súper contento Con todo lo que me está pasando Porque yo ¿Me entiendes? Vengo De un país luchando Donde yo pensé Que mi vida se había arreglado Cuando yo había llegado A Estados Unidos ¿Me entiendes? Yo llegué a Estados Unidos Y yo dije Ya mi vida se arregló ¿Me entiendes? Porque Llegar a Estados Unidos De Cuba O sea Tu vida cambia El sueño americano Completamente Aunque tú no seas cantante No, pero aunque tú no seas cantante Que tú vienes a Estados Unidos Trabajando normales por horas Tu vida cambia 200 mil por ciento Ya tú coronaste Por el simple hecho de salir Tú la primera la medicina En Cuba, ¿no? No, yo estuve Yo hice como un técnico medio Ahí para disimular Pero Yo no Era realmente la cantada Lo que era Sí, yo Cruzarte esas fronteras Llegar a Estados Unidos Ya tú coronaste Ya tú en tu vida ganaste ¿Entiendes? Acuérdate que Cuba Es como una prisión Que tú no puedes salir de ahí A no ser que tú saques una balsa Porque no hay mucho barco Ahí no hay un barco Que tú vas a alquilar un yate Y te vas a ir Ahí eso es balsa O así como me fui yo Que el país te pone libre visado Que dicen Vamos a abrir Ecuador Donde tú pagas tu pasaje Y tú no necesitas visa Tú tratas de conseguir un dinero Y tú te puedes ir como de vacaciones Lo que tú no regresas más ¿Me entiendes? Así es la única vía que hay para Ya después que yo me fui por Ecuador Hace como 8 o 9 años Abrieron Nicaragua Entonces ya la travesía Era más corta Ya te quitaron Ecuador Colombia Panamá Costa Rica Cuatro países Entonces ya tú te ibas para Nicaragua Ahora lo que la gente está haciendo Hoy en día es iéndose para Nicaragua Nicaragua, Honduras, Guatemala y México Son cuatro países ¿Qué te falta como artista? Recorrerlo En lo inmediato Yo siento que a mí me faltan Muchas cosas Focke Recuerda que yo O sea Para decir que uno lleva un año O sea Haciendo una carrera No tiene que dar por lo menos cinco años Yo me considero como artista Desde el 2020 Que fue cuando yo pegué con los corridos En la pandemia Estamos en el 2024 Llevo cuatro años Yo siento que Dios ha sido muy bueno conmigo Yo ¿Me entiendes? He hecho cosas que jamás Pensé que iba a hacer Y he grabado con artistas Que jamás pensé que iba a grabar Entonces Yo estoy agradecido con la vida Y con todo lo que me está pasando Y siento que me faltan muchas cosas Siento que me falta hacer estadios Hacer giras No sé Por Europa Que nunca he ido Cantar aquí en Dominicana Que nunca he cantado Yo nunca he ido a Dominicana A Europa ¿Por qué país te gustaría empezar? Por España ¿Sabes? Yo he hablado con mucha gente allá Que quieren que vaya para allá Lo que simplemente ¿Me entiendes? A veces no son cosas serias Y entonces Yo me entiendes Prefiero No te harás falta un buen promotor Exacto Yo prefiero dejar que el tiempo Me entiende Y que sea cuando Dios quiera No como que no apuro las cosas ¿Qué extrañas de Cuba tú? ¿De Cuba? La gente Lo que se extraña allá ¿Entiendes? El amor que te da La gente de tu barrio Y esas cosas Pero en realidad en Cuba No hay nada que extrañar No hay nada No hay internet Uno lo que pasa es un trabajo De pinga allá No hay sueño Que tú digas Oh Kiki No sé Quiero hacer una cabina así Y hacer un programa No puedes No puedes hacerlo No existe Si lo vas a hacer Tienes que hablar Para el gobierno Bien Y poner allá atrás Viva Fidel Y la revolución Lo es todo Y que a lo mejor Lo puedo hacer Cosas así El calor humano Es lo que extrañas Sí Pero en realidad La vida de Estados Unidos Es lo mejor que hay Sí Es mejor que esto En cualquier lado Yo no sé cómo Que otro mundo es para allá ¿No te gusta irte acá? Ya mucho ya Encantaría Para salir de par de gente Sí No pero es que tú tienes Todo aquí No es que él tiene Todo aquí Él no puede ir para allá Él no puede ir para allá Para que se quede Con a los pocos Y haga lo que le sugara Él no puede ir para allá Él no puede ir para allá Y vota cinco Y vota ocho Hola Tu canción fue al bonita Del disco Que la voy a coger para mí A los 16 Esta tendencia Aquí en Dominicana Sí Se fue tendencia En todo el mundo ¿Por qué a los 16? ¿Qué pasó a los 16? A los 16 Yo estaba en Cuba Comiendo un cable Pero la canción O sea La gente piensa Que todos los artistas Tienen que escribir De lo que le ha pasado En la vida A uno en realidad O cosas así ¿Me entiendes? No es así El que te diga Que todo lo que ha escrito En sus canciones Es de la vida de él Son mentirosos Todo Eso es mentira Le agregan un par de cositas Claro Que mataron gente Eso es mentira tuya ¿Tanque? Déjate mentira ¿Me entiendes? Simplemente uno canta Para que se identifiquen Otras personas Que no sé Que roban O que está enamorado O que le rompieron el corazón Pero no todo lo que uno canta Es lo que a uno le ha pasado Claro Tú cuentas mi historia Y hay personas Que se identifiquen O tú me cuentas ahora Que yo puedo escribir Una canción Y te cuento de ella Eso no Eso no te hace Ni más ni menos Pienso yo Bueno Un abrazo para Obi Busquen su nuevo disco Que ese es de lo bueno Apoyado a los dominicanos No tengo un tema Con Harrison El cubano Y con Kiko El crazy Sí Kiko el crazy El hace match Con Kiko Sí Con el loco mío Te queremos mucho Gracias por esta oportunidad Gracias a ti Miguel Los quiero Disfruta la República Dominicana Bótate mi tanque Invita al disco ahí Ey mi gente bonita De los focos Que los quiero mucho El hacer es hacer Estamos representando Cuba ¿Qué canción Peso Pluma Le puede decir Caniki Nicole del disco? La de La de Rompí tu corazón Rompí tu corazón Está buena ¿Y Niki Nicole A Peso Pluma? No Aceres Pinga tanque aceres Dime una Eh Eh Se cansó Se cansó Nada es como antes Aquí hay una Ahí está Samora Live Presenta La emoción Está de vuelta Tras su exitosa Presentación En el Madison Square Garden Al ofoque El show de YouTube Número uno Del mundo Llega al Prudential Center El 2 de octubre Únete a la fiesta Y vive una noche Llena de ritmo Y energía No esperes más Boletos a la venta En Ticketmaster ¡Járitas has ¡Mage